Cada vez hay más gente. No sé qué va a pasar. Durante el camino no pude pensar que todo esto fuera por nosotros. Si mañana la señora no hace el milagro. Estoy segura que hará todo lo que prometió. Son miles y miles los que han venido creyendo que sucederá algo. Te matarán, Lucía. Te matarán. No tienes miedo. No lo tengo. Ya verá cómo todo sale bien. Ni ustedes han de tenerlo tampoco. Buenas noches. ¿Qué haremos nosotros mañana? Es nuestra hija. Si a ella le ocurre algo, debemos estar a su lado. Todavía podríamos huir. No será difícil sacarla del pueblo. Crees que no se lo he dicho, pero nadie sería capaz de apartarla de aquí. Sé que no debo recordarte, pero esas gentes te esperarán todas mañana en Coba, diría. Te esperarán mañana. No ves nada aún. La gente es impaciente. ¿A qué hora está anunciado el espectáculo? A las dos. Bien. Faltan solo unos minutos. Vuelve la cabeza, José. No. No. Hacia ahí no. La encina está al otro lado. ¿También es ciego? Sí. Le lleva a su padre. Dios quiera que nos cure a los dos. Ya han dado las dos. Todo es un embuste. ¡Fuera con ello! ¡Fuera con ello! ¡Lo estáis viendo! ¡Nos han engañado! ¡Todo es mentira! Comienza a fallar el programa. El de ellos, el nuestro, comienza ahora. ¡Nos engaño, mis hermanos! No irá a pasar nada, ¿verdad? La gente está ahí tranquila. Cuidado, Lucía. No te vayas a engañar. Mirad. El sol. ¿Qué es esto? Mira. Mira el sol. Era verdad. Era verdad. Sálvanos, señora. Hazlo ahora, señora. Intercede por él. No pido nada para mí. Que él crea, señora. Devuélvele la fe que ha perdido. Yo puedo esperar toda la vida. Pero él... No necesita más que yo. Atiéndeme, señora. Te lo ruego. No hagas nada por mí. Solo por él, señora. Solo por él. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Elena! 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 Perdóname. Tú tenías razón. Perdóname. 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 Habla señora Yo soy la Virgen del Rosario Diles que construyan aquí un templo en mi honor Y que no agravien a Dios Al que tienen ya muy ofendido Quiero pediros muchas cosas La curación de unas personas La conversión de otras Algunas han curado ya Otros curarán también Pero es preciso que todos enmienden sus vidas Si quieren que el Señor siga favoreciéndoles Dios te salve, María No eres tu gracia, no eres tu gracia Papá, ¿qué es la encina? Ese árbol pequeño, pero tan grande para nosotros Hijo mío ¿Me ves, hijo? Sí, papá Gracias, señora Gracias Era ciego Y ve Y ve Era ciego Y ve Gracias Gracias Es que tú no ves, Máxima Contesta No No veo nada Pero otros han visto Bendito sea Dios Máxima Desde el año La Virgen María Déjame abrazar, por favor Dejame Mira Dejame Dejame ¿Qué crees que es la candidatura? Déjame ver Qué Dios os guarde a los tres Dame tu mano Que Dios te pague lo que has hecho por mí Y esta verdad de Fátima que asombrará al mundo Y esta verdad de Fátima que asombrará al mundo Y esta verdad de Fátima que asombrará al mundo